¿La otra parte? ¿Podemos seguir escuchando? En la cochera, la radio, en la cochera, no me voy a la casa de la vecina, pues. Te victimices. No me estoy victimizando, sino que tú me quieres poner de ejemplo para justificar el error que has cometido. Y el delito que has cometido. Claro, porque aquí no te ven, pues. Aquí no te ven. Sí me ven, sí me ven. Sí. Sí me ven. Me ven en la televisión. Sí, seguro. Pero a lo que voy es esto. Entonces, no busquen alarmar más de lo que ya es un problema, que lo sabemos todos. Los que han alarmado han sido tú y tus amigos. Ese es el problema. Sí, ese es el problema. Claro, se meten en los techos o llama a un vecino. La policía ha entrado. La policía te ha detenido. La policía. El ordenador de la Sub-20. Pero yo digo, señor, yo digo una cosa. Si la señora Magali se dedica a buscar hoy en día aprovechando de esta... No, no, no. La señora Magali hace su trabajo. No se trata de la señora Magali. Se trata de lo que has hecho. No, no, no. Pero acá, si hay tantas... Si la señora se dedica a buscar tantas cosas que pueda hacer tantas y otras cosas que poder ser más delicadas, lo que uno pueda, entre comillas, en esta situación que me ha tocado vivir, uno lo entiende. O sea, a ver, a ver, señor, ¿no te estás dando cuenta que has cometido un error? ¿De qué? Irte a una casa que no es la tuya con tu hijo. Pues, señor, ¿usted no tiene vecina? ¿A veces hay que hacer una vecina? Te pregunto. No, yo solamente salgo para trabajar, porque tengo un salvoconducto. Vengo a la radio, de la radio a mi casa.